Me llegó una invitación justo cuando estaba arando donde me están convocando pues va a haber una reunión es propicia la ocasión decía la carta y espero que se acerque el chacarero a conversar un instante pues será gratificante escuchar al ingeniero y ya guardé en el galpón el látigo y las pecheras las riendas y las anteojeras para irme a la reunión salí en el sur que al trotón por aquel camino fiero atrás mi perro vejero y cuando todos llegaron allí me lo presentaron a Gustavo el ingeniero comenzó aquel orador y dirigiéndose a mí dijo empiezo por aquí preguntó tiene tractor yo le dije no señor no se dan las condiciones pa que haga esas inversiones yo tengo las rastras viejas un bruto arau de dos rejas y seis lindos percherones dijo que equivocación yo asesorar lo quisiera porque está quedando afuera del mundo y su evolución con la fertilización obtendrá cosechas buenas de trigo cebada avena de gruesa hecho algún ensayo maíz blanco diente caballo y tengo una troja llena dijo esto así no va a andar no es la manera correcta le aconsejo la directa que es el modo de sembrar y si el yuyo va a matar use marcas renombradas de verdad yo no uso nada porque son pedazos chicos y si se viene el chamico le entro a machete y asada